que por talento puro yo creo que fue uno de los mejores jugadores del mundo en su época sin ninguna duda y verá que le faltó regularidad en el más caro del mundo es el famoso gola wanders te acuerdas casi si el nacional empezó a destacar el impresión danubio no te olvides y después bueno destacó todavía mucho más en nacional llegó a italia al inter después fue cedido al venecia que fue donde realmente explotó volvió al inter fíjate qué forma de pegar la pelota de lo que decías tú por talento puro estaba entre los mejores del mundo creo que eligió mal en el momento que se fue a italia al jugar el inter de milán que era un inter muy mecánico muy táctico muchas veces le veíamos jugando a recoa prácticamente como lateral izquierdo un jugador capaz de estas cosas de estas barbaridades yo creo que se perdió en un equipo que no era para él en el inter de todos de todos los que han salido el menos uruguayo era en ese concepto que parece necesario en un jugador uruguayo de garra de entrega de ser canchero de presionar y asfixiar al contrario de competir al final me parece que de todos es el es el menos uruguayo y donde este chico sacó lo de disparar tan fuerte es que es brutal si tremendo es la forma de pegarle es saber pegarle a la pelota yo estuve en un entrenamiento del inter porque había quedado con el cholo simeone y era era un bueno era un era un espectáculo era casi un circo lo que hacía en cada entrenamiento de inter los jugadores se rían con él de las cosas que hacía con la pelota o sea yo creo que técnicamente ha habido muy pocos jugadores de su nivel